Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre el huevo. ¿Será bueno comer huevo todos los días? El huevo es un alimento muy completo, está lleno de nutrientes, es delicioso al paladar y además fue declarado por el Departamento Federal de Alimentos de los Estados Unidos como la proteína perfecta. Por lo tanto no hay peligro en consumirlo así sea todos los días. Sin embargo, muchas personas dicen que no es bueno para la salud ya que eleva los niveles de colesterol malo y las grasas en el organismo que pueden ocasionar enfermedades cardiovasculares. Nada más falso, a una persona se le elevan los niveles de colesterol malo y de triglicéridos por el consumo de carbohidratos refinados como son la papa, pizza, arepa, dulces, tacos, helados, tortas, harinas, etc. Es cierto que el huevo tiene colesterol, pero del colesterol bueno y ya sabemos que el colesterol bueno nos ayuda a sacar el colesterol malo y nos ayuda a estar protegidos del cáncer. Se ha descubierto que las personas que tienen colesterol bueno alto tienen menos riesgo de cáncer que las personas que tienen el colesterol malo alto. Pero afuera hay una industria que nos quieren vender productos sintéticos, sustitutos del huevo, asustándonos con el colesterol. El colesterol lo necesita el cuerpo para la producción de hormonas y proteínas, también para producir vitamina D que es anti cáncer y nos calma el sistema nervioso. Hay estudios que demuestran que las personas con bajos niveles de colesterol mueren más rápidamente que las que tienen altos niveles. Además sufren de demencia, Alzheimer, pero no hay ningún problema con el huevo. Por ejemplo, en la yema se encuentran la mayor parte de nutrientes. La yema es el óvulo del huevo donde se forma el pollito. Por tanto, necesita tener muchas vitaminas y proteínas como la colina, vitamina B12, el inocitor que es antidepresivo. También es una fuente rica en colágeno. En fin, el huevo es un alimento completo. No todo lo que nos dicen los comerciales es cierto. Informémonos bien para que no nos engañen y vamos a consumir huevos sin temor. Si disfrutaron de esta información, por favor denle pulgar arriba, compartan con sus amigos y déjenme saber sus inquietudes. Suscríbanse a mi canal. De esta forma estarán al tanto de todos los videos que coloque en el futuro sobre salud, recetas, cuidado de la piel y mucho más. De igual forma recuerden que pueden seguirme a través de Facebook, Twitter, Instagram y mi página web www.greenapplesnutrition.com. Allí estarán conociendo más sobre nosotros y nuestros productos de salud. En la casilla de información les dejo el link. Gracias por ver el video y los invito a continuar viendo los próximos videos.